Hey que tal gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, tenemos un nuevo equipo de la semana y una de las cartas o la carta que más llama la atención es este Usman Dembélé, claro que Mbappé es una carta que se ve más top pero este Dembélé a diferencia de Mbappé es una carta que muchas personas si pueden llegar a comprar en algún punto de su vida. Ahora, hablando de Dembélé, ¿qué me gusta de este jugador? Pues número uno es una carta que pasa de una carta 83 o de media 83 a media 85, por lo tanto es un jugador que recibe muy buenos upgrades, recibe un más 3 en tiro y en pase que puede ser clave para este Dembélé, además de eso el doble 5 estrellas, buena presencia física para un extremo, work rates elevado medio y hablando de los stats lo que dije, esa mejora de más 3 en tiro y pase puede marcar mucho la diferencia con la carta de oro que era un poco más flojito en definición o muy real. regular, 80 de posicionamiento ofensivo, 78 de remates que con finisher quedan en 93, buena potencia de tiro aunque no es la mejor con este Dembélé y también una distribución que para un extremo sin que sea top es muy decente, buena curva, buena visión, buen pase corto en líneas generales, regate, perdón, sí, regate destacado para este Dembélé, sobre todo por la agilidad y el stat de regate que están por encima del 90, la compostura 82, me gusta con esta carta de Dembélé porque ya es más decente y también un ritmo súper destacado para este jugador de 94. Por último en el lado físico también se hace una mejora de más 3 aunque sigo considerando que no es una carta especial físicamente, es bastante flojo en stats. Hablando de los rasgos de este Dembélé tenemos propenso a lesiones con estilo y regateador veloz. Pero bueno gente sin nada más que decir vamos a ver si este Usman Dembélé Inform de 85 puede llegar a convertirse en uno de los mejores extremos derechos puros del juego y sobre todo si vale la pena por su precio. Y bueno gente que opino de este Usman Dembélé Inform de 85 una carta que de menos a más mi experiencia con Usman Dembélé en esta temporada definitivamente es una carta que al inicio cuando todavía no encontraba al 100% como mover a los jugadores no le estaba encontrando tanto a Dembélé. Pero conforme ha pasado el tiempo se los digo porque tengo la versión de oro intrans en la cuenta y de vez en cuando la utilizo y actualmente mi experiencia con Dembélé de oro es mejor que en los primeros días definitivamente. Y eso que ya tenemos casi un mes con el juego. Saca una versión Inform muy bien merecida con ese hat-trick de asistencias y ese gol que hizo la jornada pasada de la liga con muy buenas mejoras gente. Las mejoras que tiene este Dembélé son más 2 en media con algunos más 13 bastante sanos en este Dembélé que tengo que decir que se nota muy bien me parece un extremo muy top muy muy top en el juego. No sé si el no 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 creo que le alcance a ser el más top pero si está ahí o sea si tiene demasiadas cosas positivas este Dembélé y de hecho por ahí si vieron el video que estuve con Dux en colaboración de las cartas que más me emocionaban. Este Dembélé era una de ellas precisamente porque el potencial que tiene este Dembélé es muy bueno no llevamos ni un mes en el juego y ya tiene su primer IF esperemos siga haciéndolo bien en el Barça porque el jugador tiene cualidades base muy buenas tienes el doble 5 ya tienes mucho ritmo mucho regate base. Además obviamente esos links siendo francés del Barcelona voy con lo que más me gusta de este Dembélé lo dije desde hace rato desde la versión base el ritmo y el regate son muy buenos pero es que en esta carta el regate gente se le siente muy bien a este Dembélé con el estilo de química de finisher es el que yo recomiendo para esta carta porque el regate de stick izquierdo me parece brutal 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 con este Dembélé además obviamente de que tienes las 5 skills que te van a permitir pues ya saben todo ese arsenal de jugador de jugadas tipo elástica inversa Maguidi etc 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 es un recurso que a lo mejor yo no utilizo tanto como la temporada pasada pero ahí está y si lo sabes utilizar definitivamente le vas a poder sacar mucho provecho con este Dembélé. Pero si el regate una de las mejoras más clave con esta carta el ritmo solamente un más uno no voy a decir que encuentro la mejora brutal porque les mentiría desde la carta de oro se siente bastante bien el ritmo lo que si les puedo decir es que para hacer una carta explosive el ritmo es bueno así es un jugador que saca ventajas no tanto como un lengthy en carrera larga pero en carrera corta media la verdad es que está muy muy bien el ritmo de este Dembélé. En el tiro encuentro una muy buena mejora con este Dembélé que de hecho creo que se complementa muy bien con la mejora de compostura con la mejora de reacciones también porque es un jugador que si bien a lo mejor todavía delantero centro no es mi posición favorita para Dembélé en nueva generación. En Nolgen podría ser un poquitito mejor creo que le falta un poquito para hacer una definición top confiable pero si es una muy buena definición para un extremo incluso para un MCO la verdad es que me parece una definición muy interesante en caso de que quieras perdón utilizar a este Dembélé en esa posición. Me gusta la potencia tiro me gusta mucho el posicionamiento ofensivo y la verdad el upgrade si se lo siento bastante bastante bien. Bien distribución para este Dembélé me gusta mucho me gusta mucho es una distribución muy buena y por eso es una carta que me animaría a utilizar todavía más que la versión de oro como un MCO. Como extremo también es un jugador que tiene mucha asistencia creo que hice mitad y mitad de goles y asistencias no sé si fueron 4 y 4 con este Dembélé pero es un jugador que la visión se le nota muy bien. El pase corto se le nota bien y yo diría que en caso de que lo quieras utilizar como un MCO de Day podría ser una opción muy interesante para llevar esa distribución al mayor límite posible. Por último físicamente es una carta que no disputa tanto a la agresividad a la fuerza no se le notan tan bien pero la estatura está buena o sea es casi un 1.80. De espaldas te va a rescatar algunos balones pero la gran mayoría te los va a perder yo creo que es una carta que tira más de lo débil a lo decente o a lo fuerte físicamente. Aquí también hay un espacio de mejora más o menos bueno con este Dembélé en caso de sacar cartas futuras. Cuando probé esta carta costaba 400k gente la verdad era un poquito más complicado digo no es que fuera un no rotundo pero era más un a ver contémplalo en tal escenario. Si tienes tantas monedas etc 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 en este momento la carta cuesta 300k me gusta mucho el precio de 300k no estoy diciendo que lo compren puede bajar más 250 se me haría un preciazasazo para este Dembélé y por 250k el calidad de precio se me haría muy bueno por la carta que es. Es para mí uno de los mejores extremos derechos que hay en el juego en este momento una carta brutal para mi bro el Dembo y también mucho ojo con esta carta gente porque si el jugador sigue teniendo un rendimiento bueno en el Barcelona que si es un poco irregular Dembélé en el Barça Pero si sigue teniendo performances buenos destacados y llega a sacar uno o dos o quien sabe tres informes con una posibilidad de tots cuidado que podríamos tener una carta que por si es especial no me quiero imaginar yo creo que ahora si podría ser muy top y muy meta en FIFA 23. Y bueno gente conclusiones finales de este Usman Dembélé de oro de 85 gente me parece una carta muy buena es un extremo top y en mi opinión meta en FIFA 23. ¿Es el mejor extremo del juego? No creo no sé yo creo que Messi si lo sabes utilizar le puede sacar más provecho que este Dembélé porque Messi si bien tiene menos ritmo es todavía mejor en el regate el tiro es muy top el pase es muy top entonces creo que podría ser un mejor extremo pero pues bueno ahí está el Guairán está Dembélé se me puede estar Joe Cole que a mí personalmente me gustó mucho pero entre esos tres la verdad es que no puedo encontrar a uno que sea... O sea Dembélé está a la altura muy a la altura de estos héroes que acabo de mencionar ya Ercino no lo he probado obviamente yo me imagino que tiene que ser mejor incluso que Messi pero de los que ya he probado yo creo que es un top 2 top 3 extremos derechos del juego es muy bueno muy muy bueno la mejor a comparación de la carta de oro me gusta mucho las reacciones la compostura la visión el tiro se le nota mucho más sólido la destrucción es muy buena también es una carta súper completa que me hubiera gustado... Bueno ya spoiler y mod me hubiera gustado sacar en rojo no lo saqué en rojo me gustaría sacarlo intransferible porque la verdad es una carta con muchísima utilidad y es la vieja confiable tiene muchos años Dembélé siendo una carta que siempre va a ir bien a lo mejor hay temporadas donde es mejor que otras y yo creo que esta temporada es de las más especialitas para este Dembélé a pesar de que yo al inicio dije que el juego no iba tanto con sus cualidades la verdad es que conforme ha pasado el tiempo lo he disfrutado más y más y más cuidado con este Dembélé otra vez lo digo porque si saca más cartas muchas cosas que puede tener esta carta rendimiento de 91 para este Dembélé calidad precio de 79 que la neta le quería poner un 80 me gusta el precio de 300k pero creo que puede bajar más si llega a costar 250 a mi se me haría un precio muy muy atractivo para este Usman Dembélé Aparta bueno la tier list a mi personalmente me gusta más que Vinny a ver tampoco es un disparate tiene casi el mismo regate en face stat casi el mismo ritmo pero en tiro y en pase es claramente mejor al final le cuenta es un jugador diferente pero además tiene el doble 5 a mi personalmente si me gusta más que Vinny y obviamente Sterling lo pongo ahí al final con el Euro 1 que sería como un destacado lo más top siendo Vinny Dembélé y Pepsi hablando de los apartados individuales de este Usman Dembélé ritmo y regate lo mejor para este Dembélé me gusta mucho el upgrade con el regate stick izquierdo no sé si se deba al upgrade de regate al upgrade de agilidad balance o reacciones yo me voy más por el lado de que es por las reacciones la verdad es que es una carta que se mueve bastante bien le pongo 92 además de que tiene las 5 skills el ritmo me gusta mucho con este Dembélé no creo que sea necesario tocarlo no creo que es un ritmo perfecto porque desgraciadamente en carrera larga los jugadores explosive tienen ahí ese cierto handicap pero está muy muy bien tiro le pongo un 84 la verdad es que me gusta la mejora yo creo que es un tiro bueno que todavía no está tirando a lo destacado le falta le falta una mejorita más a lo mejor dos para que pueda ser un tiro que tire a lo destacado sin llegar a lo top la distribución si tira a lo destacado sin ningún tipo de duda está muy bien la visión me gusta con este Dembélé y es una carta que definitivamente utilizaré como MSO sobre todo con estilo de química como Dead Eye y físicamente le pongo un 65 a ver la fuerza y la agresividad son malísimas pero la estatura me gusta con este Dembélé entonces pues es una carta mala pero no tan mala como puede llegar a sugerir perdón ese face stat de 59 que por cierto creo que es uno de los stats que se mejoran más 3 la mejor manera de describir a este Usman Dembélé inform de 85 muy sencillita de los mejores extremos derechos del juego sin ningún tipo de duda las mejoras son muy buenas y el precio curiosamente me parece interesante para este Dembélé si quieres probarlo mejor de lo mejor yo mínimo probaría este Dembélé dale una oportunidad es muy bueno vale la pena tratar de acostumbrarte a su estilo de juego porque es muy bueno de menos a más al menos esa es mi experiencia perdón y una carta que le tienen que echar un ojo porque en caso de sacar más cartas especiales va a ser una maldita barbaridad si les gustó este video bien darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal gente se viene la review de Dembélé y de Cristiano Ronaldo las voy a programar para el día 29 de octubre yo creo que la de Cristiano a las 11 de la mañana hora México la de Dembélé más tarde tipo 5 o 6 de la tarde por si se llega a salir este Medel en la sección de CBC sacarlo antes las otras reviews de Europosition se vienen no se preocupen están bien cubiertos activan esa campanita para que no se los pierdan a partir del día domingo 30 de octubre y también les recuerdo que hago directos en Twitch a hablar de contenido para que se den una vuelta y vean lo que sale en el día a día en FIFA 23 por último los enlaces de mis redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming están en la descripción de este video para que vayan a seguirnos ahora si gente por el video de historia todo y nos vemos en el próximo video